hola amigos un día más aquí con ustedes pues después de unos días de aprendizaje d de ver cómo se puede hacer un vídeo para youtube que no te lo censure los últimos vídeos los últimos 34 vídeos censurados inexplicablemente y bueno ha estado en contacto con compañeros de youtube por un lado y por otro y dice por lo visto aunque youtube lo niega rotundamente que hay unas palabras que son tabú las palabras son tabú por ejemplo yo no puedo decir una palabra que no lo voy a decir pero ustedes imaginarán a qué me refiero cuando me refiero a aquellos que han matado en españa más de mil personas entre guardes civiles policías nacionales miembros del ejército personal civil pues no puedo decir no puedo tratar ese no puedo decir aquellos que tienen menos de 18 años pues no puedo decir no puedo decir ese término y así un montón de cosas la verdad que nuestro idioma es rico porque bastante rico si intentaré buscar sinónimos perdóneme si estoy algo espeso pero yo creo que es la única fórmula de de que no se ensuran los vídeos vamos a probar hoy a ver qué es lo que ocurre y que si no se ensuran los vídeos por eso es tan importante que estén suscritos al canal porque cuando yo hago cuando hacemos los recursos y detrás tenemos a 30 40 mil personas no es lo mismo que tener 17 mil 18 mil personas es importantísimo que sobre todo también que de la y si les gusta si les guste no nunca intento decir algo que no tengo un interés ninguna ningún tipo pero si les gusta dar el line de en el line no se olvide y después suscribirse porque por el caminar de la perrita la sensación que me da cada vez que hay elecciones ocurre lo mismo con hay elecciones cercanas no ocurre lo mismo aquellos que defendemos a vos aquellos que defendemos los principios aquellos que somos defensores de la vida de montón de sea de lo que es el sentido común pues nos cierran canales entonces hay otro canal que es pepe lópez indignado que es el canal segundo de que tengo suscríbase al canal por favor aquella gente que está suscrita a este canal se suscriban a ese canal en caso que cierren esto también saben que tengo el telegram si alguien quiere suscribirse a telegram pepe lópez también analiza sin censura que está en el telegram intentando abrir puertas por todos los lados porque si somos un grupo bueno pues bueno yo que sé luís del 2 punto 0 hace una labor increíble hay que suscribirse a su canal jose maría de un cigano cualquiera hay que suscribirse al canal discusiones en las checas hay que de davis hay que suscribirse al canal porque porque así si unimos 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 vemos que somos pueden llegar a cientos de miles y hace falta con como con la humertad que hay en en los medios de comunicación hace falta no hace falta y por eso les pido que que acudan ahí me da gusto no tienen que nombrar a jose lomas que ya está descansando en su casa pendiente que les celebre el juicio mire ustedes saben que 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 no tienen remedio que yo lo siento mucho porque yo tengo íntimos amigos míos que son del partido popular y de hecho yo que si yo tengo amigos aquí un alcalde de un pueblo muy importante en la isla de narices se llama manuel domínguez que es del pp que es un tipo súper eficiente que es un tipo súper legal que es un tipo pegado a la gente que por cierto el presidente del partido popular en canarias él también entonces gente buena su gente buena pero y los hay más seguramente y usted en su pueblo mejor conocer a un alcalde o conocer a alguien que son gente buena gente valiente gente que los tiene bien puestos y que no no son acompleados sin la menor duda pero cuando uno habla de la cúpula cuando uno habla del presidente del secretario general o sea son todos cortados con la misma tijera son todos acompleados cobardes que quieren seguir porque al fin y al cabo gobernando no están gobernando están mamando sobre 120 mil 130 mil euros todos los años ellos el dinerito a su bolsillo le viene y si están gobernando imagínense ustedes no el pp no la historia y lo que tiene detrás del partido popular pero ya no solamente ya en eso no sino que son cobardes en cosas que uno no logra entender porque no logra entender uno porque ahora el elías este vendó no es que no quiera consejero o ex consejero en la junta andalucía y que ahora el secretario general del partido popular a nivel nacional llega se va a barcelona se manda el palique y dice que cataluña es una nacionalidad y españa es multi multinacional plurimultinacional para ser más exacto plurimultinacional claro no lo escuché a esto y dice ya quien ha escuchado eso ya yo se lo he escuchado al soy se ha escuchado a podemos al primero que se escuché a podemos copien el mensaje de la izquierda copia no tiene miedo a copiar mensaje izquierda que ocurre claro después de la reacción y se caga como son cobardes se caga por un lado por otro eso fue antes de ayer que hizo ayer llega con boca una rueda de prensa y dice que él no quiso decir eso o sea uno pues es el insulto a la inteligencia que nos hace personajes cobardes como esto no él no quiso decir eso se le entendió se explicó mal ya uno se puede explicar mal y se puede tragar palabras yo me trago mucha palabra y puede decir que es y lo que quería decir tú era no es bien se entiende y puede tener un fallo perfectamente que tú largues y diga que cataluña es una nacionalidad y españa es plurinacional ahí puede haber error ahí puede haber malentendimiento no no plenamente que ha hecho una rueda de prensa porque claro le dijeron el partido mira estamos ocultando que ya tenemos cerrado el consejo del poder general el consejo del general del poder judicial el que elija los jueces consejo que elija a todos los jueces que son jueces los tenemos ya pactados con el psoe ponemos unos del pp maricón plegine y los del psoe y podemos poner a todos los radicales lo tenemos no lo podemos decir ahora porque están las andaluzas entonces estas andaluzas el tabacazo que nos vamos a dar vamos a ser de los grandes entonces no sé y ahora llegas tú perdón bendado y dice lo que pensamos porque es lo que pisa el pp sájus pedido le dice tú sabes que yo sé porque pues yo soy nacionalista soy galleguista por lo tanto pero eso no se puede decir y bendado como escucha todo el tiempo eso pensó que se podría decir y lo y hoy con una libretita si un papelito va leyendo yo no quise decir eso yo creo que españa es indivisible que españa es una sola pero leyéndolo no se lo cree no lo piensa lo tiene que leer porque porque han conseguido la izquierda no sólo solamente venderle su mensaje y ellos comprarlo no saben lo que han conseguido también ha conseguido que el pp se crea lo mismo que piensa el psoe de sus votantes y no puedo decir un impropiario sino diré que son tontos que son tontos a los peperos tu partido piensa que eres tonto porque yo te digo una cosa hoy y mañana digo que me equivoqué digo lo contrario y pienso que se lo van a querer es verdad que eso no ocurre porque no sé a pp ya lo cree muy poca gente muy 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 poca gente lo cree ya ha sido muchos años cerca de 40 años engañando a su votante y muchos de su votante cientos de miles su votante votándole con la pinza en la nariz porque apestaban pero no había nada por fin ya apareció vos y no pasa nada y se lo creen y siguen pensando que sus votantes como la izquierda lo hace ellos también lo pueden hacer no yo no sé si se están equivocando yo creo que sí yo creo que el votante del pp no tiene que ver nada con el votante del sol el votante del sol es muy borreguil votante eso es muy fanático es muy talibán no pienso que el partido popular sus votantes sean iguales por eso es la esperanza que después de ver todas estas cosas se den cuenta se den cuenta y no acepten que le sigan engañando mire le decía al principio lo de la homereta que han hecho los 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 medios de comunicación andaluz andalucía aplicar la homereta el pacto que la mafia siciliana que la mafia italiana así lo definía el pacto del silencio la homereta eso lo que han hecho los medios de comunicación vamos a hacer un pacto de silencio contra macarena olona es casi imposible es como esa estrella fugaz pero que se quedó en el cielo andalucía que lo creció que lo recorrió hace dos días incandescente pero ésta se quedó arriba así es macarena olona es una estrella que ilumina es una estrella que la gente cuando la ve sabe que está diciendo la verdad sabe que no está mintiendo sabe que está diciendo lo que piensa sabe que está diciendo como vive que lo hace igual vive igual que piensa y eso se transmite en las personas tele transmite eso feijo a ustedes le transmite eso el bonilla a mí transmite unos charlatanes sensación de charlatanes permanentemente no pero han intentado y lo están haciendo el último ejemplo es la cadena ser la cadena ser ahora convocó para los próximos días cuando se abre la campaña un debate y qué ocurre que el psoe no va ni con espada que es lo que es tampoco mucho es poquita cosa el pobre escucharlo da a veces hasta vergüenza ajena pero tampoco va al morcilla al bonilla no van ninguno los dos porque va macarena olona entonces mandan a suplente porque va macarena olona porque no tienen argumento el problema es que no tienen argumento para ir contra macarena olona no tienen se le inventan cosas y no cual no tienen argumento entonces los cobardes corren cuando venga macarena olona corren porque sabe la barrida que le va a pegar y no quieren perder más votos por eso convocó las elecciones porque estaban desangrándose en favor de box mientras en vez de estar el pp preocupado no qué es lo lógico no está preocupado por su nuevo presidente en galicia que dice que hay que hacer un galleguismo un galleguismo conciliador galleguismo conciliado y que por si el galleguismo conciliador yo lo prefiero en el venegá que es el original la tarjeta original del independentismo y del galleguismo la tiene el venegá hombre que el pp quiera copiarla es una fotocopia ya que es lo que va a ocurrir que es lo que ocurrió en cataluña cuando pactaban con puyol porque puyol era un tipo moderado porque puyol tiene controlado el independentismo pactaba nar pactaba rajoy pactaba zapatero pactaba felipe gonzález pactaban todos porque porque puyol podía estar muy así pero después llegaba a acuerdos y tal y creía en la unidad de españa esa historia era el más independentista de todo el que creó el que germinó en el independentismo a partir del año 78 en españa por eso se creó el independentismo por puyol fijó el mismo ahora deja otro más galleguista que él porque piensan que así pueden hacer algo pueden convencer a la gente no y mientras se preocupan de eso de hablar de galleguismo conciliador en los sectores y los otros los de la izquierda infesta los del psicópata lleno de psicópatas que está el partido ahora están gran preocupación y llevan al congreso por vía de urgencia que tienen que cambiar el sentido de los semáforos como los pinta tienen que estar pintados con el arco iris y con toda la gama de lg tv y todo como sexuales transsexuales bisexuales toda la gama toda esa gama pintoresca será no sé cómo lo van a hacer en los semáforos no pero lo llevaron al congreso por vía urgencia había que coger ahora y tener los semáforos pintados de colorines y con será un tipo con barba y con falda no sé no se intentó mi imaginación funcionar pero llevan al congreso ser el gran problema no es que uno vaya a comprar el pan y le ha subido el triple problema es que uno antes podía llegar al día 25 26 27 28 con duras penas y ahora cuando llega el día 10 ya no sabe qué hacer porque no tiene un duro menos ellos ellos lo tienen garantizados el menos que cobra cobra 112 mil euros al año los que gobiernan y los del pp qué les importa tener gobierno no si van a cobrar lo mismo o van a cobrar para los cambalaches otra cosa está gobernando los cambalaches lo hace mejor no siguen despreciando nos insultando a los españoles no le dicen que le apliquen el apliquen lo que da el tribunal lo que dice la justicia el 25 por ciento bien es ustedes lo con lo poco que nos conformamos con el 25 por ciento que en cataluña se dé el español el 25 por ciento y cataluña dice que lo va a aceptar entonces contabiliza el recreo quita a los chulos que tienen el recreo porque han han metido una serie de chulos para ver si los chicos hablan en español los quitan entonces contabilizan como el 25 por ciento lo que se hable en el recreo en verdad en verdad en verdad el insulto permanente el insulto un día y otro y otro y otro y otro cada día produce más asco no un insulto a nuestra inteligencia en cualquier país del mundo estarían en la cárcel estarían en prisión porque son un insulto somos farce del estado por eso están creando ellos son creadores de odio están creando están creando odio en toda la nación española odio al catalán que es una barbaridad cuando un catalán que se siente español y catalán es doblemente español a cualquiera los que vivimos en otro sitio vascos y catalanes son una excepción español que se considere vasco y español que se considere catalán que son ambas cosas tiene doble mérito que cualquiera de los que vivimos en el resto de españa y se está metiendo odio contra los catalanes y contra los vascos yo escucho conversaciones permanentemente hablando y generalizan porque los catalanes yo lo he hecho alguna vez que otra sin querer no ha sido nunca mi intención y hablar los catalanes y darnos catalanes en una parte de los catalanes la otra es más meritoria que ninguno pero están creando odio en la gente contra ellos contra vasco y catalanes eso es lo que han conseguido no mientras vemos como si recibimos a todo lo que venga de fuera en barcelona libertad digital primera página 17.000 inmigrantes censados en el mismo apartamento dice a lo que cabe en un campo de fútbol 17.000 emigrantes esos que vienen a pagar nuestras pensiones sensados en un solo apartamento y no pasa nada y no pasa nada por nada amigos a ver si estos no los censuran y podemos seguir estando comunicados y no se olviden de suscribirse a pepe lópez indignado y si quiere pasar también por él por el telegram por el canal de telegram que también estamos ahí hasta mañana